Nos localizaremos en Francia, en el año 1775. Allí nace Eugene-François Vidak, para unos criminal y para otros una mente brillante de la criminología. Hijo de panadero y uno de los delincuentes más perseguidos y maldecidos por casi dos décadas, que luego se convertiría en el primer detective privado. ¿Pero se arrepintió realmente de sus actos del pasado? Podríamos decir que sus inicios por el camino de la delincuencia se dieron a la temprana edad de los 14 años, con el robo de la panadería de su propio padre. Su fin era viajar a América, pero perdió el dinero en el camino y tuvo que enlistarse en el regimiento de Bourbon, del cual tuvo que retirarse al pelear con el oficial superior, lo cual era considerado una pena capital. Y con esto vuelve Aras su ciudad natal. En esos tiempos, Francia se encontraba en plena Revolución Francesa. Vidak había sido condenado a la guillotina por haber salvado dos nobles. Su padre, desesperado, busca ayuda con la familia Chevalier, la cual era muy amiga de ellos. En el camino, Vidak se enamora de su hija Louise, con la cual se casa debido a que reclamó de estar embarazada, lo que tiempo después resultó ser completamente falso. Además, descubre que ella tenía un romance secreto con un oficial, y con esto él decide escapar a Bruselas. Allí, se une una banda de criminales. Tiempo después, viaja a París, donde gasta todo su dinero, volviendo a actuar como criminal, lo que causó que lo arrestaran en varias ocasiones, logrando escapar exitosamente todas las veces. Asimismo, trabajó como contrabandista, pero cuando decide limpiar su nombre, lo condenan a ocho años de trabajo forzados, donde exitosamente vuelve a escapar otra vez usando un disfraz. En 1798, lo detienen nuevamente. Esta vez, escapa con la ayuda de otro criminal. Vuelve a Ras, donde se esconde hasta 1800. Allí se convierte en el amante de la hija de un conde, haciéndose pasar por Austriaco. Como era su costumbre, vuelve a caer en la cárcel, de la cual escapa uniéndose una tripulación de corsarios. Uno de sus amigos lo delata, mandándolo directo de donde había venido. En 1809, su mente se ilumina, cambiando de rumbo radicalmente, presentándose a los servicios de la policía de París, haciendo una promesa de amnistía. De esta manera, es enviado a la cárcel en posición de infiltrado. Funcionaba como soplón escuchando las conversaciones de los encarcelados. Pasado un año, la policía arregla su fuga para que trabaje con ellos fuera de la prisión. En 1817, sugiere que se forme la Seguridad Nacional, en la cual estaría a cargo de 12 detectives que habían sido criminales al igual que él. Se dice que en un año logró 811 arrestos. En poco tiempo, había logrado convertirse en el mejor de su profesión. Pero al ejercer un nuevo jefe, éste lo obliga a renunciar, donde luego sería reincorporado seis años más tarde. Ya en sus últimos años de vida, se dedicó a escribir novelas basándose en sus propias experiencias en el mundo del crimen. En 1847, toma la decisión de retirarse oficialmente después de quedar vio, cerrando su agencia privada y trabajando esporádicamente para la policía. Por último, en 1857, sufre de una parálisis que concluye con la vida del criminal detective más reconocido de esos tiempos, Eugene François Bidoc. Se destacó en el campo de la criminología por ser el primero en usar moldes para recoger huellas en escenas del crimen y sus estudios de balística, además de que muchos escritores conocidos como Edgar Allan Poe y Emily Caporiau se inspiraron en él para crear personajes. Es difícil de creer que alguien tan metido en el mundo criminal pudiera salir tan bruscamente de él, sumiéndose en el completo extremo. Pero con sus acciones pudimos comprobar su enorme cambio. Así pasó de ser el rey de los delincuentes a penetrar en el abismo del crimen, convirtiéndose en el camaleónico Bidoc, el cual, bajo un montón de disfraces y diferentes personalidades, logró penetrar en las profundidades del oculto.